...desayunos informales al Teniente Pedro Márquez, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Hola, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿cómo ha sido la travesía del buque desde que salieron de Lisboa? Sí, nos habíamos salido de Lisboa en el día 5 de enero. Nos habíamos parado en Tenerife, después en Cabo Verde. El último puerto ha sido Río de Janeiro. Y ahora estamos aquí en Montevideo y nos vamos a quedar acá hasta jueves. Hasta jueves van a estar acá en Montevideo. ¿Qué otros países van a estar recorriendo y qué totalidad de países? En el total son 19 países. Después de Montevideo nos vamos a quedar en Argentina. Y después vamos a África del Sur. Después de África del Sur nos vamos para todo el sur de Asia. Nos vamos a estar en Tokio durante los Juegos Olímpicos. Vamos a ir a casa de Portugal durante los Juegos Olímpicos. Y después nos vamos a volver aquí a América del Sur. Es una travesía que va a llevar más de un año, ¿no? Sí, en el total son 371 días a navegar. Bien, como estamos viendo en imágenes, hay muchas personas que aprovecharon para visitar el buque. ¿Cómo funciona? ¿La gente se puede acercar? ¿Hasta qué día? ¿Hasta cuándo van a estar abriendo sus puertas? Vale, las visitas son hoy, todo el día. Empezaron a las 10 de la mañana y son hasta las 12. Después empiezan a ir a las 14 hasta las 18. Mañana estamos cerrados para visitas y después en jueves otra vez abiertos a visitas desde las 13 a las 15. Perfecto. Perfecto. Teniente, ¿podrías saber más o menos la antigüedad que tiene esta embarcación? ¿Cuánta tripulación alberga? Vale. Esta tripulación ha sido hecha desde 88 años. Y aquí tenemos 144 personas a bordo. La tripulación ha sido hecha en Alemania, en los taleros de Hamburgo, en 1937. ¡Guau! Ha sido de la marina Alemania, después de la marina brasileña y ahora es de la marina portuguesa. ¿La tripulación es toda portuguesa o de diferentes partes del mundo? No, la tripulación, toda la tripulación es de Portugal. Pero en ciertas ocasiones embarcamos con nosotros oficiales de otras marinas para cambio de experiencia y para partilhar esta navegación con nosotros. Los cadetes... Nosotros vamos a tener un oficial uruguayo que va con nosotros desde Buenos Aires hasta África del Sur. ¡Ah, qué interesante! Los cadetes son de diferentes años, hay algunos que del primer año, después en otro puerto asumen otros cadetes. ¿Cómo es el trabajo, el aprendizaje? ¿Cómo es el trabajo a bordo durante la navegación? Cada persona tiene una función específica, tiene que saber lo que hace, sea la parte de la navegación, sea la parte de las vellas o de las máquinas. Atracado, nosotros tenemos una oportunidad para conocer la ciudad que nos estamos a visitar, pero también desempeñamos funciones de relaciones públicas, de visitas, y estamos abiertos a toda la gente que nos quiera visitar. Detrás tuyo vemos que hay tres timones. ¿Qué significa eso? Sí. Los tres timones son los timones que nos hacemos el gobierno del buque. Todo el gobierno de la parte de la navegación del buque es hecho aquí, donde estoy, en el exterior del buque. Y los tres timones son usados hoy para gobernar el buque. Todos los tres. No hay otros timones aquí. Solo estos. ¿Es la primera vez que visitan Montevideo? Es la primera vez en Montevideo. La Sagres ha estado acá por dos veces antes, pero para mí es la primera vez aquí en Montevideo. ¿Qué impresión se ha llevado de Uruguay, de los uruguayos? No, no comprendo. ¿Qué impresión se llevó de Uruguay, de nuestro país, de Montevideo y de las personas uruguayas? A mí me gusta mucho Montevideo porque es parecido con una ciudad europea, un poco europea. Y a mí me gusta también Montevideo. Pero estoy curioso para conocer otras ciudades de Portugal, de Portugal, perdón, de Montevideo, principalmente Colonia. Hay una ciudad llamada Colonia y a mí me gustaba mucho de la ir. Tal vez mañana me voy a la ir. Bueno, pues le podemos pedir que nos repita a ver los horarios, hasta cuándo van a estar, para que aquellos que no han tenido oportunidad se acerquen de nuevo al puerto de Montevideo. Sí, claro. Tenemos abiertos hoy desde las 10 hasta las 12. Y después de las 14 a 18. Después, en jueves, estamos abiertos desde las 13 a las 17. Perfecto. Divino. Así que jueves a la tarde, ¿eh? De 13 a 17 horas. Bueno, muchísimas gracias, teniente, por este contacto. Le deseamos una buena estadía en lo que queda aquí en Montevideo. Y bueno, buen viaje por lo que queda el resto del año. Buena travesía, ¿no? Buena travesía. Buena travesía. Mucho obrigado. Muchas gracias. Mucho obrigado. Un placer. Gracias. 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 Hasta luego. Bueno.